La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mi El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mi salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin cuenta más ¿Qué más da? No me importa ya La tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar, ¿qué puedo hacer? Sin limitar mi placere Mi mal, mi bien, no puede ser Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy Si no me ayudar Dime aquí, me quedo a mí Mi amor de eso habrá Con viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Con ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Su ser como el despertar Libre soy, libre soy Se puede llegar ya Libre soy, libre soy La luz del sol Me aburriendo a hablar El frío es parte también de mí ¡Viva! 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 Mírame así a la luz del sol Y la tormenta va El frío es parte también de mí